¡Ey! Bienvenidos a este nuevo vídeo, soy Mike Miqui ¿Qué? ¿Es que nunca habéis visto a un perro hablar? ¡Ya sabéis que yo soy el más perro del mundo! ¡Ey! ¿Te estás riendo de mí? Si tuviera las seis gemas del infinito, tan solo me bastaría con chascar los dedos para destruirte. ¿Por qué? ¡Ay, gracias! ¡Eso ya! ¿Qué crees que era esa cosa? Una bruja. ¿Crees que ha muerto? ¡Cállese vieja t***a! ¡Mira! ¡Una bruja! ¡Cállese vieja t***a! ¡No, no te asustéis! ¡Sí son otras bromas! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, ya, ja! Y bueno ya en serio vamos a continuar con el vídeo, si me veis muy felices porque ha ocurrido algo que jamás me esperaba que sucediera y es que por primera vez en mi vida he ganado a Flex en un juego. ¡Puua! 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 No, no, no pero a ver, a ver, a ver, Ya sé que es complicado de entender, pero antes de que dejéis un dislike y abandonéis el vídeo, dejadme explicar de qué es el vídeo, al menos. Pues sí, sé que la noticia puede dejaros un poco tontos, a mí, desde luego, me deja tonto. Ay, bienvenido a este nuevo video, soy Makus, el que no tiene macabras. La cosa es que yo estaba jugando un partidito amistoso con Flex detrás de cámara, sin estar grabando ni nada, y antes de comenzar el partido, él me dijo, Ay, pues esta vez no te voy a dejar ganar, blu, 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 porque eres muy malo y yo soy el mejor del mundo. Y entonces, sucedió esto. Y bueno, dicho todo esto, os dejo con el clip mirarlo completo, porque tiene una sorpresa al final que os va a hacer reír mucho. Ey, bienvenido a este nuevo partido, soy Mike Crack y en la noche de hoy voy a ser el comentarista de este increíble partidazo. Nos encontramos ante la final de la Champions, donde se encuentran dos grandes youtubers, Flex Vega con el equipo amarillo, el Borussia de Dortmund o como se llame, y Mike Crack utilizando el equipo español, el Barcelona Football Club. Ambos equipos se encuentran empatados uno a uno, en un juego muy igualado en la fase final del partido. Y bueno, ahora que conocéis la situación, me callo y dejo que disfrutéis del final de este épico partidazo. ¡No! ¡Sí! 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 ¡En el 92! ¡Sí! 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 ¡Para una vez que te gano en algo en mi vida! ¡Para una vez! ¡Para una vez!